A vacilar, a vacilar, mi gente linda Así vives sufriendo porque quieres Y todo lo que no quieres Solo yo te puedo dar Mirarte de alejas hay comida Hasta enviamos una guarida Hasta dinero para gastar Deja de seguirte lamentando Por ahí siempre venando Por alguien que no te supo amar Un pie deja de lado tu pasado Si vives desesperada Nunca es tarde para comenzar No ves que te estoy esperando Con tu nombre estoy amando Y no me canso de esperar Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Eso A ver si no te estoy esperando A ver si no te lo dicen Y aquí nos decimos Así nos dice el ritmo y el sabor De los mejores maridos De los enormes De fortale Renacer Y te intervienen ¿Qué me decimos? De Puerto Montt Y aquí en Buenos Aires Si vives sufriendo porque quieres Y todo lo que no quieres Solo yo te puedo dar Mira, te daré casa y comida Hasta mi amor una gallina Basta dinero para gastar Deja de seguirte lamentando Por ahí siempre venando Por alguien que no te tuvo a amar No quiere dejar de lado tu pasado Si vive desesperada Nunca es tarde para comenzar Lo ves que te estoy esperando Con tu nombre estoy amando Y no dejas de esperar Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido ¡Eso! ¡A vacilar, a vacilar! Y con esto se necesita Nos vamos destruyendo los padres Para toda nuestra gente linda De los nuevos puertomones Que ya va a su embriante De los padres Y todos sus alrededores Para todos sus buenos maridos Los más grandes ¡A vacilar, a vacilar! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar! Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido ¡Y eso! Y la palma se arriba, la palma, la palma, la palma ¡Ah, ah, 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 ah ¡Ja! ¡Ah, ah, 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 ah Y con este mito nos vamos despidiendo, mi padre Saludando a todas las mujeres lindas de los muertos ¡Ay, ay, ay! Y por supuesto que bueno marido, no más, padre Y se acaba, y se acaba, y se acaba ¡Riqo! ¡Se acaba! Gracias por ver el video.